Ok, vamos a hablar en este vídeo sobre algo espectacularmente útil que son las funciones calables, las llamables, funciones anónimas o sin nombre, dilo como quieras, y por qué nos pueden ser útiles en una infinidad de situaciones. Pero claro, primero tenemos que entenderlas para poder ver este potencial que tiene de hacernos la vida más fácil. Para entrar en materia y ver de qué estamos hablando, podemos poner por ejemplo aquí un label en una escena que no tiene nada, y en este label podemos decirle vía código, vía código podemos decirle por ejemplo, nos vamos a referir a este label que será un reloj, y entonces podemos crear también una función que se llame actualiza reloj, que lo que haga será que de reloj, su propiedad texto, le decimos que sea igual a time.getTimeDictFromSystem, subredor, le pondríamos dos puntos, es decir, vamos a sumar, concatenar, dos puntos, y luego voy a copiar otra vez todo esto, voy a copiar otra vez todo esto para añadirlo aquí, pero los minutos. Concateno una vez más los dos puntos, y voy a poner otra vez todo esto, y voy a sumarle los segundos. Bien, esto no funcionará, porque este método de aquí me está devolviendo un entero, y yo quiero que esto me devuelva un string, porque si no, la propiedad texto no me lo acepta, así que convertiremos este entero a un string, lo mismo que este, aquí, y lo mismo que este de aquí. Ahora ya tenemos estos tres strings que al lanzar el juego se concatenan, no lo vemos, porque tenemos que decirle, en la función ready, si llamamos a esta función, actualiza reloj, tenemos que este label se ha actualizado, solo una vez, ok, pero se ha actualizado. Bien, esto es una función, es una función, y como toda función es calable, ella ya es una función calable, porque todas lo son. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto en head script? Podemos ver lo siguiente, yo si en vez de hacer, yo si en vez de lanzar actualiza reloj, ¿qué pasa si hago un print actualiza reloj? Pero sin los paréntesis. Un print de actualiza reloj, que es esta función, es una calable. ¿Qué pasa si lanzo yo el programa? Aquí, me está diciendo, precisamente esto, me da referencia a esta función, actualiza reloj, y me dice que es una calable, una función llamable. Significa esto, que yo esta función, actualiza reloj, la puedo llamar como tal, hacerle un call de esta manera, que no es la manera habitual, pero puedo hacerle un call de esta manera, y va a funcionar igualmente. Se ha actualizado, no da ningún error, hemos llamado a esta función, porque esto es una calable, es decir, if actualiza calable, le puedo decir que me haga un print, si lo es, y me lo va a decir que si lo es, si lo es. Y lo interesante de esto, en head script, que esta propiedad, o bueno, este nodo, nodo calable, esta clase, es una clase como lo es un string, como lo es un string, como lo es un timer, o un nodo de 2D, o como lo es cualquier otro de los nodos existentes en Godot, que ya conocemos, porque se pone así en verde, como vemos. ¿Cómo podemos aprovecharnos de esto? ¿Cómo podemos jugar con esto y sacarle jugo? ¿Y en qué momento puede ser interesante saber esto? Bien, ahora imaginemos que queremos que se ejecute esta función cada segundo, porque aparte tendría sentido, porque queremos que cada segundo se actualice el reloj, porque cada segundo habrá un nuevo segundo. ¿Cómo hacemos esto? Vía código, para no poner aquí el timer, porque no nos ensucie, digamos, nuestra escena por solo poner un timer. Un timer lo podemos crear al vuelo. Podemos poner function, call function periodically, llama a función periódicamente, donde le podemos pasar como parámetro una función que sea, obviamente, una callable. Una callable. Y le digo, ok, ¿qué quiero que haga dentro de esta función? Podemos poner, por ejemplo, variable timer, que sea del tipo timer.new. Ok, estos son igual. Variable timer, es un nuevo timer a partir de ahora. Al timer le asigno un wait time, un wait time, que sea igual, voy a poner x, porque a esta función también nos puede interesar enviar x, que sea un de tipo upload, y ya entonces podremos reaprovechar esta función para diferentes funciones calables en diferentes espacios de tiempo. Así que el timer.waitTime se lo enviaremos a la hora de llamar a esta función. Será x, como puede ser un 1. El timer también tiene, entonces el timer, antes de hacerle el start, aquí no me funcionará el start porque no existe en el árbol de la escena. Así que tenemos que poner este timer en la escena. Así que necesitamos la referencia al padre de la escena. Pondremos aquí entonces, padre o parent, que será del tipo un nodo. Entonces, antes de hacer el start, tenemos que ponerle que parent.addChildTime. Ahora pondremos el timer en la escena del padre, del padre, del padre, sea quien sea el padre, el parent. En este momento sí, que le podemos hacer un start. Podemos decirle también que el timer.oneShot que sea false, para que se ejecute constantemente. Y también nos falta, obviamente decirle que con el timeout, cuando llega al final del timeout, conectar esta señal, connect, y dónde enviamos y qué función llamamos cuando este timer termina. Aquí es donde llega lo bueno. Podemos poner ahora actualizarreloj, porque lo tenemos aquí. Porque tenemos aquí esta cavable, porque ya sabemos que al conectar una señal en HeadScreen, lo que acepta como parámetro para que sea conectado esta señal es una función cavable. Y esto ya sabemos que lo es. Ok. Entonces esto, ahora, en onReady, lo que podemos hacer es callFunction, callFunction periodically, nuestra función periódica, y bien, no, aquí en vez de enviar esta actualizarreloj, podemos enviar function. Lo tenemos aquí, lo enviaremos por parámetro. Aquí lo que haremos será function. Nuestra función que enviaremos como cavable al llamar esta. Es decir que aquí llamamos actualizarreloj. Como primer parámetro le ponemos actualizarreloj. Como segundo parámetro podemos poner un segundo y como el nodo que queremos que aloje este timer de aquí, pues pondremos self, nosotros mismos, que somos este nodo. Vale. Si lo lanzamos con F5, obtenemos esto. Obtenemos que cada segundo se está llamando esta función. Todo genial, ¿no? Y es aquí donde viene ahora lo bueno. El por qué hemos hecho esto. Esta función de callpercoli que hemos creado para que ejecute periódicamente una función x, la que sea, la función que sea, con los segundos que sea, es decir, vamos a poner otra función para ver el ejemplo. Punction print something, ¿vale? Ponemos una función que me printe algo por pantalla y hola, ¿qué tal? Me da igual. Entonces, podemos crear aparte del reloj, otra vez, podemos reaprovechar nuestra función call function periodically y le diremos, ok, quiero que lances la print something sin paréntesis cada, bueno, cada dos segundos o mira, cada medio segundo en self. Ok, ahora, esto, ya podemos reaprovechar esta función así de fácil. Ya me está diciendo cada medio segundo un hola, ¿qué tal? Y también se lanza a los del reloj. Todo genial, porque hemos lanzado estas dos. Esto ya empieza a molar. Y ya estás viendo que hay muchos juegos en los que vamos a querer crear ciertos procesos recurrentes en un espacio de tiempo, ¿no? Cada segundo, cada diez segundos, bien sea el reloj, bien sea que el enemigo dispare o que sea un spawner de enemigos, bien sea que, yo que sé, el día y la noche en un juego de MWPG, obviamente hay mil cosas que se pueden hacer, pero ¿qué pasa aquí con esta función de aquí? El problema está que tanto esta función como esta función son dos funciones que no admiten ningún parámetro. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si existe ahora otra función, la vamos a crear aquí ahora, que queremos, por ejemplo, suma valores y que esta función acepte x y y ambos enteros y que simplemente es una función que me va a sumar, me va a hacer un print por pantalla x más y aquí se acercan nuestros problemas. ¿Por qué? Porque si hacemos nuestra función que sabemos que funciona perfectamente, call periodically, si ponemos suma valores cada segundo, sell, ok, ¿qué pasa aquí ahora? Esta función va a llamar a esta función pero sin ningún valor y estar esperados, espera recibir los valores y ahora veremos que obtendremos aquí un buen error. Aquí vemos, cada segundo me da un error. ¿Por qué? Porque me dice que error calling from signal timeout a la calable no sé cuántos suma valores dice que el method expected zero arguments bootcaller with zero. De hecho, no tendría que esperar cero argumentos, tendría que esperar más de uno. Si incluso esto es un error, lo que tendría que decir es que espera dos argumentos y ha sido llamado con cero. El problema está, como decimos, que esta función que pasamos aquí la llamamos solo funciona para aquellas funciones que no reciben ningún parámetro al hacer el timeout connect. Esta función si no recibía ningún parámetro perfecto si no recibía ningún parámetro perfecto, pues en este caso se recibe dos más falla y se recibe uno también y se recibe tres también, etc. Ahora dices, bueno, pues creo otra, puedes decir, vale, pues creo otra función y le añado aquí los dos parámetros. Y si son dos, y si son tres, y si son siete, y si es uno, es aquí donde llegan las funciones sin nombre, las funciones anónimas para salvar el día. ¿Por qué? Porque esto es una calable, pero también podemos crear una función anónima, porque también será una calable. Porque claro, y si tú dentro de aquí dices, no, aquí le envío un cinco y un dos. Este es mi calable. Esto no va a funcionar, esto no lo admite. Y ahora veremos. Esto no lo admite. ¿Por qué? Porque esto es una, esto es la llamada a la función, no es una calable. Esto es la llamada a la función. La calable era esta. Y cuando la llamamos es que le hacemos el call. Esto así la llamamos. Igual que de esta forma. Así estamos llamando a esta función. No es una calable. Estamos haciéndole el call a la función. Lo solucionamos de la siguiente manera. Nosotros podemos crear una función anónima, sin nombre, que lo que haga sea llamar a esta función y le pasamos un cinco, o le pasamos un seis y un cuatro. Así sí. Así sí nos lo deja. Porque esto es una calable. Es una función que estamos generando al vuelo. Así veremos que funcionará. Aquí nos dirá diez, nos va diciendo el diez cada dos segundos o lo que hayamos hecho. Pero aquí, esto, no es lo mismo que hacer esto. Aquí estamos llamando la función. Estamos llamando la función y de esta manera estamos creando una nueva función que no tiene nombre. Es decir, esto es lo mismo que si hiciéramos una nueva función llamada, da igual, otra, me da igual, con una variable x igual a seis y una variable y igual a cuatro. Y puedo hacer aquí entonces el print x más y. aquí estamos creando una función que ya recibe, aunque reciba dos parámetros, pero ya se lo asignamos manualmente. Si llamamos esta función, la función otra, como calable, sí que nos hará lo mismo, pero nos da el diez y funciona bien. Pero claro, aquí estamos restringidos a que esta función solo me está funcionando con el seis y con el cuatro. pero si lo que quiero es usarla para llamarla con diferentes números generados al vuelo, pues como decíamos, tiro para atrás, es de esta la forma. Pero esto y esto, le voy a dar esto, esto, esto y esto es exactamente lo mismo. Es literalmente exactamente lo mismo porque estamos definiendo una función, en este caso no tiene nombre, aquí le hemos puesto el nombre de otra, aquí no tiene nombre, es anónima y lo que hacemos en esta función es crearle esto, dentro del cuerpo de la función. Repasamos todo este objeto para que pueda ser una calable. También podríamos poner var f o da igual, var doble v que sea precisamente esto, la función calable que llama suma valores, en este caso, pues mira, con un uno y con un cuatro, para que me dé un cinco, ¿no? Ahora, doble v es una variable que contiene esta función anónima. entonces aquí le puedo enviar también doble v porque ahora doble v contiene esta función y es calable, es llamable, sin ningún parámetro. Doble v es llamable sin ningún parámetro, aunque la definición de la variable doble v creamos una función que llama a su vez a otra función con dos números, ¿no? con dos valores. Entonces esto vemos que otra vez funciona a la perfección que nos da el cinco que esperábamos constantemente. Esta es la magia del asunto, de las llamables. Entonces, claro, esto se queda aquí un poco perdido y dices, bueno, ¿esto de qué me sirve realmente? Bueno, lo que realmente es interesante es que tú puedes poner en project settings en autoload, puedes poner una, bueno, un string, un script de útiles, ¿vale? De útiles, vamos a crear este string de útiles o que el create y que sea útiles quien, voy a coger toda esta función de aquí, la corto y en útiles de minuto de esto pego esta función. Mi función call function periodically y esto, este script de útiles lo puede usar en todos los juegos que yo quiera. La idea es que todas las funciones que puedan ser reutilizables en toda una infinidad de proyectos diferentes en gdescript, pues te puedes hacer tus propios útiles para ser llamados en cualquier momento. Ahora aquí falla porque no encuentra esta función, pues que esta función está en útiles, en útiles.calcal, útiles.calcal, no sé que, no sé cuántos y como está funcionando digamos para cualquier nodo en cualquier momento en cualquier escena porque le pasamos self y la calable que está aquí o la calable que que la generamos al vuelo, ¿vale? Como la generamos al vuelo nos da igual. Aunque las funciones se encuentran útiles esto va a funcionar para todos los juegos en una infinidad de proyectos que quieras, en todos. y esta es la magia de que funciones que esperan un único argumento de calable de una función que sea llamable aunque no reciba ningún argumento o aunque no pueda recibir ningún argumento porque simplemente le hace el call tal cual viene le hace el call esto se hace aquí le hace el call pues cuando pilla una señal lo que hace es hacerle el call a la función esta, ¿no? Lo que está haciendo aquí un head script al conectar la señal timeout en connect lo que está haciendo es esta función que nos enviamos aquí hacerle el call lo que está haciendo hacerle el call esto lo que está haciendo es hacerle el call lo que pasa que cada segundo y no un único momento, ¿no? Entonces esto es muy powerful a mi parecer porque puedes reaprovechar las veces que sea pues funcionalidades tan interesantes o tan recurrentes como esta ahora ya no tienes que generar si te preparas esto ya no tendrás que generar timers en las escenas para que un enemigo dispare cada X cierto tiempo o para que lo que sea porque tendrás esta función en tu script de utils y ya esta función ya genera el timer lo prepara con estos segundos de aquí y tal bueno podríamos poner aquí también nos faltaría el one shot ¿no? podemos poner un false ¿no? false aquí false aquí y false aquí en este caso para que utils tenga function explore y aquí sería el one shot booleano por ejemplo que es del tipo booleano y entonces aquí no le ponemos false sino que le ponemos pues lo que enviamos nosotros en este caso por parámetro hace lo mismo y ya tenemos el timer al completo con todas sus propiedades bien espero que te haya servido esta pequeña explicación creo que muy interesante sobre las funciones creables y nada más si alguna pregunta me lo dejas en los comentarios nos vemos al siguiente vídeo vamos a ver